Señor, vengo ante ti, reconociendo mi gran necesidad de regresar al primer amor. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en su santo libro. María Magdalena, la mujer a la cual Jesús liberó de siete demonios. Referencias bíblicas Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 56 y 61 Capítulo 28, versículo 1 Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 40 y 47 Capítulo 16, versículos del 1 al 19 Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3 Capítulo 24, versículo 10 Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25 Capítulo 20, versículo 1 al 18 Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3 Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer, ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí mas no sabía que era Jesús Jesús le dijo mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el hortelano le dijo señor, si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré Jesús le dijo María volviéndose ella le dijo Raboni ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre mas ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas María Magdalena es uno de los nombres más conocidos de la escritura se la menciona por su nombre en cada uno de los cuatro evangelios principalmente en los eventos referidos a la crucifixión de Jesús aunque erróneamente considerada una prostituta en muchos escritos populares la Biblia solo dice que María estaba poseída por siete demonios constituye un hermoso ejemplo de mujer cuya vida brotó como respuesta a la exuberante gracia de Dios ella sufrió el dolor de presenciar la agonía de Jesús en el Calvario y experimentó el gozo al haber sido la primer testigo de la resurrección de Cristo no tenemos ningún registro de la genealogía de María su estado marital ni su edad el hecho de que estuviera libre para seguir a Jesús en sus viajes sugiere que no tenía obligaciones hogareñas Lucas la presenta como María que se llamaba Maddalena de la que habían salido siete demonios Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 2 en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 9 también menciona sobre el milagro que experimentó siendo liberada de los siete demonios por Jesús este es el único detalle que tenemos acerca del pasado de María Maddalena además de la pista que se deriva de su apelativo ella no provenía de una familia que tuviera ese nombre sino que nos indica su lugar de nacimiento Magdala un lugar próspero y populoso pueblo situado en la costa de Galilea a unos ocho kilómetros de Capernaum mencionado una sola vez en la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 39 el ministerio de Jesús incluyó numerosos milagros en esa región las escrituras hacen una clara distinción entre posesión demoníaca y enfermedad y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los entemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 24 la posesión demoníaca implica sujeción a un espíritu demoníaco que habitan la persona afligida en varios casos la escritura describe como los espíritus de demonios hablan a través de los labios de aquellos a quienes atormentan Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos del 33 al 35 algunas veces Jesús obligaba a los demonios a identificarse Evangelio de Marcos capítulo 5 versículos del 8 al 14 indudablemente la anarquía la superstición la hechicería adivinación etcétera juegan un papel muy importante en las vidas de aquellas personas que abren su corazón a dichas prácticas que Dios aborrece no se nos dice cuál haya sido la debilidad que María Magdalena tenía facilitando la entrada de los demonios pero podemos estar seguros que tal era el caso de María Magdalena Satanás la atormentaba con siete demonios eso es todo lo que se nos puede decir con certeza respecto del pasado de María Magdalena la escritura deliberada y misericordiosamente omite los detalles de su espeluznante posesión demoníaca pero tenemos información para saber que ella debe haber sido una alma lúgubre malhumorada y torturada especialmente con tantos demonios que la afligían Jesús la había liberado de todo esto los espíritus satánicos jamás llegaron voluntariamente ante la presencia de Jesús ni querían que alguien a quien poseían se acercaran a él a menudo gritaban en su contra Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 34 algunas veces causaban violentas convulsiones en un último intento por mantener alejadas de él a las almas que poseían Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 20 ¿Cómo? y cuando fue liberada María Magdalena no se nos dice pero Jesús la dejó libre y fue libre de verdad habiendo sido liberada de demonios y del pecado pasó a ser una sierva de la justicia Romanos capítulo 6 versículo 18 su vida no fue meramente reformada fue completamente transformada María Magdalena se unió al círculo íntimo de discípulos que viajaban con Jesús liberada de la esclavitud satánica se unió al carruaje del Señor y a sus servicios personales Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 3 dice que María Magdalena y las otras mujeres estuvieron entre aquellas que servían con sus bienes ella permaneció fiel a Jesús aun cuando otros lo abandonaron le siguió todo el camino desde Galilea a Jerusalén para la última celebración de la Pascua terminó siguiéndole hasta la cruz y aún más allá María Magdalena era parte del afligido grupo de piadosas mujeres que se situaron tan cerca como pudieron para confortar a Jesús con su presencia en las agonías finales de la crucifixión Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 49 Tan pronto como Jesús entregó su espíritu María Magdalena y las otras mujeres permanecieron sentadas frente al sepulcro y vieron donde José de Arimatea puso el cuerpo del Señor Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 61 Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 47 Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 55 María Magdalena fue la última en alejarse de la cruz donde Jesús murió como el Cordero de Dios y también fue la primera en la tumba que presenció la resurrección de Jesucristo qué gran honor le concedió Dios a la fiel María Magdalena al permitirla ser la primer testigo de la resurrección ella fue a la tumba temprano aquella mañana y mientras la luz de la mañana se filtraba en Jerusalén miró dentro del sepulcro al ver que estaba vacío lloró corrió a donde estaban Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús y les dijo muy agitada se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 2 estos discípulos regresaron con María Magdalena al sepulcro y encontraron que lo que les había dicho era verdad luego regresaron a su casa pero María no ella se quedó llorando a la puerta del sepulcro y mientras lloraba se le aparecieron unos ángeles uno a la cabeza y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús al ver su angustia y temor le preguntaron tiernamente ¿por qué lloras mujer? temblorosa respondió porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 13 ¿qué compasión encontramos en la palabra mi Señor el Señor mío el que tanto hizo por mí y a quien me gozo en servir? al volver la mirada vio una figura y pensando que era el que cuidaba el huerto respondió a la pregunta ¿por qué lloras mujer? ¿a quién buscas? con valientes palabras dijo Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto y yo iré a por él María tan llena de su Señor sentía que todos los demás tenían que conocer a aquel cuyo cuerpo faltaba en la tumba los nervios daban por sentado que ella era capaz de la bendita tarea de ir a buscar el sagrado cuerpo entonces la voz que ahora reconoce pronuncia su nombre María aquel tono familiar apretó su corazón e instantáneamente gritó Raboni esta era la expresión más fuerte de su amor reverente lanzándose ante su Señor resucitado le agarró pero él dijo suéltame luego Jesús comisionó a María para anunciar las grandiosas buenas noticias que se habían proclamado ve más bien a mis hermanos y diles subo a mi Padre y a vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 17 podemos imaginar con qué velocidad María regresó corriendo por las puertas de Jerusalén para decirle a los discípulos que su Señor que había muerto estaba vivo para siempre María había permanecido junto a Cristo en sus viajes y había atendido muchas de sus necesidades hasta que acostaron su cuerpo en la tumba ahora él la recompensó con un conocimiento más íntimo de los misterios divinos y se le concedió el honor de ser el primer ser humano que viera a Jesucristo resucitado y recibiera el primer mensaje de sus labios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 32 y 36 y se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos del 17 al 21 un saludo un saludo delante de vosotros